¡Por fin que me amemos! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cábe! ¡Solo los 3! Ya han de terminó el año, coño ¡Cállate! 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 ¡Invicto! ¡Invicto! ¡Mirlo Tapia! ¡Invicto! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes! ¡Los Master! ¡Los Reyes! ¡Los Reyes de Hilo! ¡Nada mas! ¡Qué más te gusta! Ya se está pegando la pista un poco, ¿sí o no? Chaval Yo no audito, ¡sí! Bueno, y así hemos terminado el año escolar Y en serio, todo fue una tortura No, en serio, todo fue una tortura Matemática, CTA, arte, comunicación Todos los cursos, ya me estaban hartando Y la verdad, que por fin se acabó Hemos festejado con mi compañero Danforth Y con mi compañero Tapia Que hemos festejado como la patada Esta es una despedida épica Y bueno, espero que les guste el video hasta ahora Bye, bye